Bienvenido a Concepts. Seguro que tú también has tenido uno de esos días en los que te has metido a ver un vídeo de YouTube y de repente, tres horas después, has acabado saltando de recomendación en recomendación y has acabado en un vídeo de 23 minutos sobre pesca extrema de siluros en Dakota del Norte. Ya has dicho. ¿Y cómo ocurre esto? O más bien, ¿cómo sabe YouTube qué vídeo sugerirme después? Vamos a descubrirlo. Pues los algoritmos de YouTube, los algoritmos de distintas plataformas, el de Google... Bueno, este tema tiene tela, así que vamos a remangarnos. Bien, entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una sucesión ordenada de instrucciones que, dada una entrada, nos produce siempre la misma salida cuando la entrada en la lengua. Bien, ¿cómo aplicamos esto a la vida diaria? Pues, por ejemplo, una receta de cocina. Es una serie de pasos que tenemos que seguir para solventar el problema, que es hacer un plato de comida. Es algo sencillo de crear y de entender, pero esto se complica mucho cuando combinamos algoritmos con ordenadores. ¿Qué por qué? Pues porque los ordenadores son capaces de procesar millones de datos en un tiempo súper breve. Algo que ni tú ni yo seríamos capaces de hacer jamás. Aquí es donde entra el machine learning o el aprendizaje automático. El machine learning o aprendizaje automático o aprendizaje automatizado es cuando nosotros tenemos un algoritmo, le vamos dando un dato y queremos que me diga a qué clase pertenece, si esta foto es un gato o es un perro o es un coche. Lo primero que hacemos es tener una buena batería de datos de los que ya sabemos la solución. El algoritmo va tomando algunas características de las fotos, en este caso, y conforme a esas características y con unas formulitas va asignando pesos a esas características. Tiene orejas, tiene ojos separados. Una vez que tenemos ese entrenamiento hecho, tenemos otros datos que son test. Decimos, pues mira, con los casos de entrenamiento el algoritmo acierta en un 98% de los casos, lo que sea. Vale, está preparado. Y luego tenemos la tercera parte, que es datos que nosotros no sabemos si son fotos de perros o gatos. Entonces es el algoritmo que nos nos va a dar. En resumen, el machine learning es la capacidad que tienen las máquinas de recibir una gran cantidad de datos e ir adaptando el algoritmo a medida que lo procesan. Este tipo de tecnología es lo que permite que, por ejemplo, Netflix te pueda enseñar un catálogo específico para ti dentro de su plataforma. O que tu email sea capaz de filtrar los correos que te entran a, por ejemplo, prioritarios o promociones. Una de las cosas que diferencia el aprendizaje de una máquina del aprendizaje de un humano requiere de muchísimos menos datos para aprender. Os pongo un ejemplo sencillo. Un niño que sabe lo que es un león o un gato, le enseñas una foto de otro animal que no ha visto nunca, por ejemplo, un elefante y con una sola foto probablemente sea capaz de diferenciarlo ya en muchas otras fotografías. Por ejemplo, le enseñas una foto después de espaldas de un elefante y te va a decir eso es un elefante. De eso una máquina actualmente no lo puede hacer. No cabe duda que la inteligencia artificial, el EA, tiene mucho que ofrecer y una capacidad de aprendizaje asombrosa. Hay algoritmos que lo que hacen es poner dos redes neuronales. Hablamos de redes neuronales porque aquellos nodos que toman decisiones de poner pesos o no van construyendo una red. Hay distintas capas. Puede ser una red de una sola capa o que el resultado de esta primera capa alimente, como datos de entrada, a la segunda capa y esta sube a una tercera. Entonces ahí hablamos de una red neuronal. Y las dos redes neuronales se van retroalimentando la una a la otra. Como si dijéramos, me gusta mucho la metáfora, un falsificador y un detective que están tratando de construir una falsificación de un cuadro. Primero el falsificador da una muestra, el detective señala los fallos, esto no es auténtico, por esto, por esto, por esto. Y entonces este hace una nueva versión y el detective tiene que afinar más y este tiene que afinar más. Entonces poner dos redes neuronales, una contra otra, a entrenarse mutuamente está teniendo mucho éxito. Tanto que existen IAS capaces de hacer descubrimientos científicos a partir de la lectura de millones de papers. Paper, trabajo de investigación publicado en alguna revista científica. Tanto que un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Lawrence-Bakley lo han demostrado. Han puesto a trabajar una inteligencia artificial para procesar millones de papers científicos y sacar conclusiones ocultas que nosotros jamás podríamos haber descubierto, a no ser que hubiese sido de una forma casual. Entonces, ¿estamos contribuyendo al desarrollo de máquinas cada vez más inteligentes? Hay límites para el machine learning, hay límites y hay errores, hay cosas que no funcionan bien del todo. La inteligencia artificial es una palabra como muy fuerte para decir algo que es limitado. Porque no nos olvidemos que detrás de todos estos algoritmos hay alguien que lo diseñe. Un mal diseño de algoritmo puede llevarnos a que se produzcan errores. Un mal diseño de los casos de entrenamiento. A lo mejor resulta que todas las fotos de gatos que le estoy dando son en blanco y negro y todas las fotos de perros que le estoy dando son en color. Entonces el algoritmo me va a decir, pues una foto en blanco y negro es un gato y una foto en color es un perro. Límites por cómo son los algoritmos, por los objetivos y también por cómo nosotros los entrenamos y los diseñamos. De hecho, los algoritmos trabajan en procesos mucho más allá de elegir qué vídeo vamos a ver después. Como os he dicho, los algoritmos se utilizan para procesar cosas que requieren una gran cantidad de datos. Desde, por ejemplo, una tienda online hasta la bolsa o pasando por tu email o el texto predictivo de tus mensajes. También es verdad que no es simplemente, ale, meterle unos datos y más. También habrá que organizarlos. ¿Y eso cómo se hace? Cualquier algoritmo de clasificación lo que hace es recibir una entrada, que en este caso podrían ser metadatos, y clasificarlos en las clases que nos interesan. Estos son algunos de los algoritmos más usados en todos los ámbitos, porque nos permiten establecer categorías, establecer clases y dentro de esas categorías y clases podemos ordenar para ver cuál es la que más nos interesa, cuál es la que va a ser nuestro objetivo. Todo lo que nos sirva para dividir los datos en clases de acuerdo a esta información es que son algoritmos de clasificación basados en metadatos. Así que los metadatos son básicamente los datos sobre los datos. Los ordenadores estudian, clasifican y agrupan estos datos ciegos para sacar conclusiones muy interesantes, que incluso podrían llegar a predecir cuál va a ser nuestro siguiente paso. Un algoritmo de inteligencia artificial, sobre todo de las nuevas técnicas como Deep Learning, es muy difícil, por no decir imposible, saber cómo ha determinado una conclusión. Realmente es como una caja negra. Metes unos datos, te devuelve un resultado con una probabilidad y no sabes cómo lo ha determinado. Y yo mismo el algoritmo es el que te ha determinado el resultado. Volvamos al caso de YouTube. Aunque el algoritmo tanto de YouTube, de WhatsApp, de Facebook, de Netflix, es secreto, todos tienen ciertos parámetros en común. Cuando buscamos un vídeo en YouTube, por ejemplo, el algoritmo rastrea todo lo que sabes sobre tu búsqueda y la compara con la búsqueda de otros, para así favorecer mostrarte unos vídeos sobre otros. También tiene en cuenta cosas como el dispositivo desde el que estás viendo el vídeo, tu género, tu edad o incluso el país en el que vives. También los likes, los dislikes que das, digamos que afecta cómo el algoritmo te percibe a ti. ¿Quién dicta los gustos de quiénes? El algoritmo los nuestros, nosotros los del algoritmo. Nosotros probablemente alimentamos al algoritmo para que nos ayude y luego el algoritmo muchas veces se encarga de reforzar aquello que nosotros le hemos dado y a veces me da a mí la impresión de que tiene el efecto de encerrarnos en una burbuja producida por nuestros propios gustos y que nos resulta más difícil asomarnos a otras cosas que podrían gustarnos también. Como veis, las búsquedas están a merced del algoritmo. De hecho, Neil Mohan, que es el responsable de producto de la plataforma, dijo en una conferencia tecnológica de Las Vegas que el 70% de los vídeos que se consumen en YouTube han sido recomendados por su algoritmo. O sea, que es para flipar. Pero a ver, ¿por qué no nos dejan a nosotros elegir qué es lo que queremos ver? Si YouTube no tuviera un algoritmo de búsqueda o un algoritmo de recomendación, el idioma difícil encontrar las cosas que queremos buscar y quizás sería más fácil encontrarnos con cosas que no estábamos buscando. Y a veces es interesante. ¿Y esto por qué es? Pues porque YouTube quiere mantenerte el máximo tiempo posible dentro de la plataforma disfrutando y encontrando lo que quieras encontrar. Está claro. De hecho, los periodistas Javier Salaz y Jordi Pérez Colomé del país pusieron a prueba una teoría que YouTube te mostraba contenidos cada vez más extremos para mantenerte en la plataforma. Ellos lo pusieron a prueba con el cambio climático. Durante el experimento fueron comprobando que unas recomendaciones que partieron de cosas relativas a la teoría científica poco a poco fueron transformándose en cosas que se acercaban incluso a conspiraciones pseudocientíficas. Otro caso fue la de una periodista del New York Times que intentando investigar sobre Trump para un artículo fue buscando vídeos y poco a poco se dio cuenta de que se iban radicalizando y que YouTube le iba mostrando contenido cada vez más extremo sobre el presidente y su administración. Y su experimento no acabó ahí. Si buscaba contenido de vegetarianismo, acababa con contenido de veganismo. Si empezaba con contenido de running, acababa con ultramaratones de gente por el desierto, en el mundo, ahí a tope. Pero esto no significa que haya gente en YouTube diciendo, sí, yo quiero mostrar este contenido, sino que el algoritmo ha aprendido que nosotros pinchamos más en contenido como este. Eso sí, a raíz de innumerables quejas de los usuarios que se estaban dando cuenta de la radicalización del contenido, YouTube se comprometió a modificar el algoritmo para relajar esas tendencias. O así lo dijeron en su blog oficial en junio de 2019. Así que cada vez que buscas un vídeo en YouTube, no solo estás haciendo algo para ti, sino también estás ayudando a una máquina a aprender a pensar. Y aunque este guión no lo ha escrito una inteligencia artificial todavía, sabemos que es el momento perfecto para acabar el vídeo. Si nos estás viendo en la página de Playz.es, no te olvides de que tenemos muchísimo más contenido como este, así de guay. Y si estás en canal de YouTube, no te olvides de suscribirte y darle a like para decirle a la máquina que te gusta el contenido de Playz. ¡Hasta la próxima!